Soy el número de sobre tranco. ¿Qué tal? ¿Cómo comenzar? La mañana me va a pasar. Ya, ok. Bien, entonces, damos comienzo a la segunda coloquia del año. Nuestro expositor, en la grada de este sitio de hoy, José Luis López, el cual nos va a hablar de mejor aproximación y distribución por su espacio en el Centro. ¿Me puedes avisar cuantos más en media hora? Ok. Porque tengo tendencia a dar mucho. Ya, ustedes no hay problema. Bueno, este es el trabajo de seminario. Antes de eso, gracias por venir. Este es el trabajo de seminario que hice en conjunto con el profesor Ignacio Ramos. Un proceso que duró seis meses, más allá de lo que dura el semestre. Porque lo que hicimos acá fue que yo traté de aprender una teoría que él está trabajando con otro profesor de Inglaterra. Entonces, más de la mitad del tiempo se me pasó aprendiendo los conocimientos previos. Y después, al final, aprendí algo de la teoría y quiero un montón de trabajo que se proyecte en el futuro. ¿Ok? Y, bueno, esta charla es de mejor aproximación y distribuciones. Por su espacio de dimensión finita. Voy a hablar primero de la teoría de mejor aproximación en base a Tebana. Voy a explicar algunos conceptos básicos. Y cuál es el problema que vamos a resolver. En particular, la distribución que vamos a aproximar es la distribución delta de Viral. Y esta es una distribución que no es función. Y voy a dar las razones de por qué no es una función. Para poder diseñar el método que nos permita aproximar distribuciones, es necesario pasar por esta teoría, que es la llamada teoría del duality map. Y que la voy a relacionar con la teoría de mejor aproximación. Y con eso, recién voy a poder plantear el método. Y junto con ello, presentar la teoría que nos va a permitir asegurar existencia, infinicidad y total error. Por último, un ejemplo de implementación en 1D. Y proyecciones de este trabajo en el sistema. Entonces, lo primero es hablar un poco de definiciones previas. Cuando ustedes tienen un espacio normado, ustedes pueden considerar estos espacios sucesiones. Ustedes saben que las sucesiones pueden ser convergentes o divergentes. Cuando ustedes tienen una sucesión de Cochí, significa que los términos de esta sucesión cada vez empiezan a pegar más y más. Y vamos a decir que dicho espacio normado va a ser completo. Si cada vez quien encuentra una sucesión de Cochí dentro de ese espacio, va a ser convergente y el límite de la sucesión está dentro de ese espacio. Por ejemplo, R en completo. Si ustedes toman cualquier sucesión de Cochí, siempre va a converger adentro. Pero los racionales, el conjunto de los racionales no es de Cochí. Porque ustedes pueden tomar sucesiones de números racionales, que se empiezan a pegar los términos, tanto como ustedes quieran, pero van a encontrar sucesiones de racionales que convergen a racionales. Entonces ahí lo tenemos completo. Y bueno, el espacio vectorial normado se dice de Vanna, si va a ser completo con la norma que estamos definiendo ahí. Ejemplos de espacios de Vanna. Puede ser R en producto de cualquier norma. En particular, esto se explica porque R en es un espacio de dimensión finita. Y en dimensión finita todas las normas son equivalentes. Entonces, en los cursos de análisis, probablemente han visto que si ustedes tienen una solución de Cochí, en Rn, esta siempre va a ser convergente. Los espacios de Lp, sobre P es un índice entre 1 e infinito. Y ω es un subconjunto de Rn. Una función medible, tal que la integral es convergente. Usualmente es integral sobre ω es integral incrópria. Por eso estamos hablando de convergencia de la integral. Si en este espacio le definimos esa norma, va a ser un espacio de Vanna. Aquí, bueno, para construir este espacio, hay que hacer una serie de pasos brevios. Nos llega ahí y hacerlo así tal cual como aparece ahí. Pero este es un ejemplo súper abriguado de espacio de Vanna. El espacio H1, que son las funciones que están en L2, pero además le vamos a exigir que la primera derivada esté en L2. Se puede definir esto cuando el ω es un subconjunto de Rn, pero por simplicidad lo vamos a considerar en los reales. Acá la derivada que aparece ahí, la podemos tomar como la derivada común y corriente, ya que uno conoce el cálculo 1, pero en realidad es una derivada en un sentido más general, que es una derivada en el sentido de la distribución. Y ese espacio se puede dotar de esta norma que está aquí, y va a ser completo con esa norma, se puede definir. Más generalmente todavía, tengo el espacio W1P, ya que es una generalización del espacio que tengo acá. Y, cuando tengo el espacio Valtopológico de cualquier espacio vectorial normado sobre R, ese espacio siempre va a ser temático. ¿Ya? Luego voy a explicar lo que es un lugar. ¿Ya? Cuando tengo espacios vectoriales normados, ¿Ya? Esto es más general que un espacio de Vana, ¿Ya? Puedo definir cualquier operador que vaya de U a V. En realidad es una función. Y vamos a decir que es adotado si existe una constante tal que los términos de la imagen, o sea, los términos de la función que están en la llegada están acotadas por un M por la norma de U. Cuando V es lineal, va a ser equivalente a ser acotado o a ser continuo. Y vamos a decir que V es acotado inferiormente si pasa lo mismo con una constante y vamos, pero en el otro sentido. Y bueno, aquí es lo que les estaba diciendo anteriormente, el barco opológico de un espacio vectorial normado es el espacio de todos los funcionales lineares y continuos, ¿Ya? Continuos, porque cumple la definición de arriba que es lo mismo que será acotado. Y ese espacio, hay un resultado, el cual me va a decir que siempre es un espacio de Vana. Ahora hablemos de mejor aproximación. Si yo tengo un espacio vectorial normado y tengo un subespacio de V, al que llamamos U, y un elemento cualquiera, o sea, por ejemplo, si este es V, y por acá tienen el espacio U, y tienen un V acá, la idea es poder encontrar el objeto dentro del espacio U que esté lo más cerca posible de V. Ahora, ¿cómo mide esa cercanía con la norma? Entonces aquí, por cachetir en el dibujo, el término que está más cercano sería como por aquí. Y ahí vamos a decir que U es la mejor aproximación de V. En términos de distancia, ¿qué significa? El Q subcedo va a ser la mejor aproximación si es que al hacer todas las distancias posibles, si acá yo tomo otro elemento de acá, la distancia va a ser mayor. Entonces la mejor aproximación va a ser el elemento que hace que esta distancia sea la menor posible. Esta definición que está acá es mucho más general porque si ustedes se fijan acá, el dibujo nos da la idea como que la mejor aproximación es tal que acá si yo trazo una tangente, aquí se forme un ángulo recto, ¿cierto? Es como cuando uno quiere cruzar la calle y quiere ver cómo incluso en la menor distancia posible cruza la distancia ortogonada. Eso se puede medir en los espacios de Hilbert porque ahí yo puedo hablar de ortogonalidad, pero en el caso de los espacios de Banner no tengo ortogonalidad y la única forma de medir algo si es que es la mejor aproximación o no es mediante la distancia. En este caso empleamos la notación. ¿Qué significa? Que el U subcedo que es la mejor aproximación es el argumento mínimo de esta distancia. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo reemplazo el U subcedo donde aparece el U, este valor que está acá, esta norma que es un número real va a ser el valor más pequeño posible. Por supuesto que dependiendo de cómo es el espacio U para un determinado B pueda haber más de una mejor aproximación posible. Y además aquí yo convenientemente tomé un B que está en B pero no en este U. Yo puedo también tomar un B que esté dentro de U. Y en tal caso la mejor aproximación aquí de los elementos de U a este de acá va a ser el mismo objetivo. Ahora, dos resultados clases. Si tengo un espacio de Bana y U es un subespacio de dimensión finita aquí subespacio significa subespacio vectorial. Entonces, si yo me tomo cualquier elemento B en B siempre voy a poder encontrar el menos o una mejor aproximación de ese elemento. Ahora, si ponemos más condiciones sobre el espacio o sea que el espacio de Bana sea estrictamente converso es un fiel que sea estrictamente converso que en la bola unitaria en la bola unitaria si ustedes toman cualquier elemento de la bola por ejemplo aquí toman un X y toman acá un Y el segmento que une el X con el Y siempre queda totalmente contenida en el interior de la bola. Bueno, si usted ha estudiado un poquito más de normas no todas las bolas unitaria se grafican como como circunferencia o como círculos ¿ya? Por ejemplo uno puede tener el caso de que una bola sea así y en ese caso en ese caso tengo tengo convexidad estricta ahora ¿qué me dice este resultado? si yo me tomo un 0 que es mejor aproximación de B si es que existe el teorema me garantiza que esa mejor aproximación va a ser 1 entonces en general la mejor aproximación no es única pero si yo quiero que sea única en el caso de encontrar una tengo que imponer una condición adicional que el espacio sea estrictamente converso ahora ¿cuál es el problema que queremos resolver acá? que si yo tengo dos espacios de bala y tengo un operador B que va de U al cual de B un operador continuo ¿ya? que sea acotado inferiormente y meto un elemento cualquiera L en el dual de B lo que queremos es resolver este problema hallar U en U tal que B en U sea igual a M en el espacio U ahora esto que está planteado acá en general son espacios vectoriales de dimensión infinita ¿ya? en general los espacios de bala salvo el RN de los ejemplos que les vi anteriormente son espacios de dimensión infinita y lo que queremos hacer es aproximar la delta entonces lo que vamos a hacer es considerar el L como la delta nuestro problema va a ser en qué espacio vamos a tener que definir esto para que la delta tenga sentido y primero tenemos que conocer qué es la delta porque no lo he definido ahora si quiero aproximar la delta acá lo natural lo natural es que el B lo tome como el operador identidad y que estos dos espacios sean los mismos o al menos que son otros entonces aquí voy a hablar un poco de la delta hay fenómenos de la naturaleza por ejemplo la colisión de dos cuerpos que ocurren en un instante de tiempo muy pequeño pero liberan una gran cantidad de energía y los físicos quisieron modelar esa situación mediante una función que modelar esa liberación de energía o liberación de fuerza en un instante muy pequeño el problema es que si yo quiero modelar eso con una función necesitaría definir la delta como una función que sea siempre mayor o igual que cero en todos los reales y por ejemplo si la liberación de energía ocurre en el cero quiero entonces que la función sea luna en todos los puntos salvo en el punto donde ocurre esta colisión pero además que al integrar en todos los reales me dé un punto si ustedes se fijan si ustedes encuentran esas condiciones para una función vamos a llegar a una contradicción ¿ya? porque aquí la función la delta es nula en todo el espacio o sea es nula casi en todas partes entonces su integral debería ser cero no un punto entonces no es posible definir una función que cumpla eso sin embargo la delta modela ciertos fenómenos físicos entonces necesitamos dar el sentido matemático de alguna manera esto motivó a generalizar la teoría de las funciones y hablar de funciones generalizadas que son las distribuciones entonces ¿cómo se define la delta? es un límite en el sentido de las distribuciones de una sucesión de funciones que aquí la llamé delta L que van a converger puntualmente a una función que nula salga un punto y se suele definir la delta entonces de esta manera que la delta en un T va a ser cero si T es distinta de cero e infinito si T vale cero acá hablamos de que el cero es el soporte de la delta o el centro de la delta pero esta distribución uno la puede generalizar si es que el centro del soporte lo quiere ubicar en otro mundo entonces acá uno puede poner delta sub A y generalizar esto para un A en el sentido de funciones acá la delta cuando la delta actúa sobre una función la acción que hace la delta es tomar la función y evaluar bien el soporte que en este caso es el cero si la delta está centrada en una cualquiera la define en el A la evaluación y bueno antes de proceder a hablar de la teoría que estudié necesito hablar un poco del teorema de Hacbana porque el teorema de Hacbana va a dar origen a un corolario y ese corolario es el que me va a servir para generar toda la otra teoría cuando tengo un espacio vectorial normal ve un funcional sublineal ¿qué es un funcional sublineal? si ustedes tienen P de P a R ve un espacio vectorial normado el funcional es sublineal si cumple que P de I más I es menor o igual que P de X más P de I para todo X en I en espacio y si P es de un escalar por X es igual a lambda por X para todo lambda mayor que cero y para todo X en el espacio ¿ya? un ejemplo de un funcional sublineal puede ser la norma la primera propiedad es simplemente la desigualdad de la singular y la segunda es que la norma salga los canales pero en valor a su número y eso se va a cumplir porque lambda es mayor que cero entonces si ustedes tienen además de eso un subespacio vectorial de P y una función que está definida en el subespacio ¿ya? salga y está mayorada por este funcional lineal en el subespacio entonces esta función G que tenemos acá puede ser extendida ya no solo sobre el subespacio sino que en el espacio completo en todo B ¿ya? ¿qué significa que se extienda? significa que las funciones en el subespacio en el más pequeñito van a coincidir van a tener el mismo valor pero además en todo el espacio se va a respetar esta desigualdad o sea se extiende ya no solo en G sino que se extiende para todo B allá creo que es PDI con la 2 segundo ¿dónde? la 2 con PDI sí muchas gracias bueno la demostración de esto pasa por utilizar el lema de SON y este colorado es importante porque si yo tengo un espacio vectorial normado como consecuencia se desgambando en su forma analítica si yo me tomo un elemento en el espacio B yo siempre puedo encontrar al menos un elemento en el dual ¿ya? tal que tenga la misma norma y al evaluarlos me dé la norma del espacio al cuadro aquí generalmente al espacio B y al espacio de van a se le llama espacio primal y al pegar un anterrico que hay igual le eximo 2 entonces ¿qué significa? que a cualquier elemento del primal yo puedo encontrar elementos del dual tal que se verifican las dos igualdades que tengo ahí ahora en general eso no es no es único y lo vamos a ver más adelante si yo tengo un espacio vectorial normado para cualquier elemento en el primal yo puedo definir este conjunto un J sub B de X0 que son todos los elementos del dual tal que justamente cumplen la posición que cumplen la igualdad desde acá arriba por el coronario de Campana este conjunto siempre va a ser nuevo así porque me aseguran arriba que existe y más aún yo puedo definir esto como una función que vaya desde el B al igual de modo que a cada elemento de acá le hace un de este conjunto de hecho aquí debía haberlo escrito de forma más generalizada porque esto no va de B en vez de este disco sino que va de B en las partes de vez de este disco porque es un conjunto ¿ya? esta correspondencia que nos hace esta asociación es lo que llamamos aplicación de dualidad o dualitimar del espacio primal en su dual por ejemplo si tengo R2 provicto de la norma 1 o sea la suma de los dos términos y tengo X0 en punto 2, menos 1 ¿cuál es el dualitimar asociado al 2, menos 1? bueno uno puede hacer las cuentas y demostrarte que el dualitimar del 2, menos 1 es sólo un funcional lineal que es el dado por esta fórmula de R pero si se toma en el 2, 0 entonces el dualitimar es una familia de funcionales lineales que en este caso son todos los de esta fórmula con valores absolutos de cambio no igual a 2 y si ves un espacio de Hilbert o sea un espacio con producto interno y con la norma que yo puedo definir a partir del producto interno obtengo completitud entonces el dualitimar para el espacio de Hilbert van a ser todos los funcionales lineales continuos definidos de esta forma o sea que el f al evaluar en X es el producto interno entre X y X0 si ustedes se fijan si han estudiado un poco de espacios de Hilbert esto se parece mucho a la aplicación de RIS entonces se dice que el dualitimar es la generalización de la aplicación de RIS el tema es que la aplicación de RIS está definida solo en espacios de Hilbert y el espacio de Bannan es un objeto más general que contiene los espacios de Hilbert y bueno aquí algo de lo que estaba hablando hace un momento cuando un espacio vectorial normal es estrictamente convenso si yo tomo cualquier punto cualquier par de puntos distintos de norma 1 o sea que tiene la bola unitaria se verifica que se verifica que cualquier segmento de uno de los dos puntos esta combinación que aparece acá que se le suele llamar combinación conversa que actualmente lo tenía en la cual es que dibujé acá aquí si la norma genera bolas unitarias de ese tipo de esa forma ahí tengo convexidad estricta porque si yo tomo dos puntos cualquier el segmento queda totalmente mantenido adentro pero este no es estrictamente convenso porque ustedes pueden tomarse los puntos acá un x un y acá y obviamente el segmento va a quedar en la frontera y necesito que esté contenido estrictamente y lo mismo acá si se toman dos puntos aquí bueno todos los espacios que le tengo a definir al principio con p de uno al finito son estrictamente conversos y el redujo con la norma anterior que vendría a ser la norma uno la voluminaria de norma uno se grafica como este rombo que está aquí no es estrictamente común y bueno este resultado me permite saber cuando el conjunto el duality bar contiene un solo elemento y eso va a ocurrir cuando el espacio igual de B sea estrictamente converso en el ejemplo anterior vimos que el duality bar en el punto podía ser una sola función o puede ser una familia bueno voy a tener garantizada la unicidad de elementos acá si es que el dual es estrictamente converso entonces ahora si voy a poder hablar de esta aplicación de B en B3 porque voy a poder asociar a un x0 voy a poder asociar este conjunto que está acá que va a ser un cíclo entonces ahora lo puedo mirar como función y ya no como una aplicación multivaluada y bueno ahora esto como lo puedo mirar como una función entonces puedo realizar ciertas cosas si B es estrictamente converso entonces el duality bar va a ser inyectivo si el espacio primal es reflexivo entonces el duality bar va a ser epillectivo ¿qué significa que sea reflexivo? cuando ustedes tienen un espacio espacio vectorial normal tienen primal y se pueden pasar al dual y el dual eran los funcionales ideales y continuos que van a que partes de B que van a parar a los reales pero también ustedes pueden mirar el dual de este conjunto que se le suele llamar y dual y se define de la misma manera que el dual o sea son los funcionales lineales y continuos pero que van del dual al cuerpo lineal entonces a nosotros nos gustaría que al pasarme nuevamente al dual tener un conjunto que se parezca al P o que sea en esos monos en diversión finita esto es cierto o sea si usted tiene un espacio de diversión finita y calcula el doble dual ustedes lo pueden identificar con el P pero en dimensión infinita esto no siempre es cierto cuando yo puedo identificar los elementos acá con una isomorfía aquí cual es el morfismo que digamos que hace la gracia tiene que ser una diyección pero que además sea una isometría o sea que tiene que ser una función que va del P en P2 estrella tal que F de X cuando lo miro en la norma de acá porque aquí F de X está en las imágenes tiene que ser igual a la norma de la prima si esto pasa para todo X en P tengo la isometría si además la F es biyectiva entonces voy a hablar de que el P y el B igual son topológicamente isomorfos y cuando son topológicamente isomorfos vamos a decir que es B reflexivo y si ve reflexivo entonces el conjunto va a ser perdón la función de duality map va a ser biyectiva ¿no se necesita que ahí sea lineal y funciona? sí de hecho acá yo hablé de una función cualquiera pero no es una función cualquiera la que tiene que ser biyectiva sino que tiene que ser la inyección planónica ¿qué se llama? o sea en general en la vida cuando uno quiere probar que dos espacios son isomorfos uno busca una función que sea biyectiva y que cumpla la estructura que estemos viendo sea estructura topológica o estructura geográfica en este caso tenemos un poco de estructura geográfica y topológica al mismo tiempo y la F que les mencioné recién tiene que ser la inyección canónica entonces esto se traduce en el fondo a decir que un espacio reflexivo sí sólo sí la inyección canónica es biyectiva porque por esta propiedad la inyectividad siempre va a estar garantizada bueno si ve el primal y el ve aterismo ser exactamente conversos y reflexivos todo esto para que el doble sea univaluado y para que tener inyectividad y epiyectividad entonces voy a tener inyectividad y voy a poder agarrar la inversa ¿cómo agarrar la interición inversa? es la inversa de la inyección canónica está instalada esta inyección canónica como ve reflexivo esta ahí es biyectiva o sea mini inversa y la compongo con el duality map pero del dual ya entonces aquí el duality map del dual va a el primal que en este caso va a ser el asterismo al dual del asterismo o sea el bidual y acá tengo la inyección canónica un último resultado es que el B va a ser un espacio de Gilbert si solo exista con el que está aquí en línea y acá tengo el resultado que va a dar origen a toda la teoría que es ¿cómo relaciono el duality map con la mejor aproximación? porque en un principio aparecen cosas de mis puntos bueno si tengo un espacio de B y U uso espacio cerrado de B cerrado en el sentido topológico o sea que contenga todos sus puntos de acumulación ¿ya? y tengo B un elemento del espacio de B entonces U sub 0 en U va a ser la mejor aproximación de ese elemento si solo si existe un elemento en el duality map de la diferencia tal que la función en realidad funcional se anule sobre todo a los elementos de B entonces recordemos la formulación original teníamos dos bases de BANA ve un operador continuado dado anteriormente un elemento n del cual ¿ya? y queríamos resolver eso eso está planteado en dimensión infinita entonces si lo lo llamamos en términos de mejor aproximación puedo tomar un subespacio vectorial de esta dimensión infinita pero puedo tomar un subespacio de dimensión finita y bueno los espacios de dimensión finita son cerrados ¿ya? entonces la formulación que tengo que tengo acá como esto está en dimensión infinita no voy a poder encontrar ninguna que tenga la igualdad sino que voy a tener la mejor aproximación por eso decimos que es una formulación inexacta ¿qué es lo que vamos a hacer? no vamos a encontrar el U en el espacio de dimensión infinita sino que voy a encontrar el UH en el espacio de dimensión finita de modo que esta diferencia o sea B de U menos N sea la más pequeña posible ¿ya? o sea que el U H sea la mejor aproximación de 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 U de modo que esta diferencia sea la más pequeña posible en el espacio de U bueno entonces de aquí el resultado anterior lo que nosotros queremos es deducir un metro entonces si suponemos que existe la mejor aproximación en U su H aplicando la caracterización del duality más la misma formulación que teníamos anteriormente queda como allá ya no hayamos U sino que hayamos F en el duality más del B asterisco tal que la fusión se anule sobre todos los elementos del del B asterisco ya pero este elemento que está acá está en términos del W H ok acá el W H es una variable ya que vive en el subespacio dimensión física y acuérdense que el B es conocido y bueno acá yo me veo un salto súper gigante ya porque aquí hay que hacer toda una deducción y aquí uno puede llegar a una formulación mixta que se llama bien mixta porque tiene dos ecuaciones y acá les voy a pedir que por favor no me crean esto está acá porque en el fondo lo que está acá se va a traducir en encontrar dos elementos voy a tener dos icónicas el U H y un R donde R es el dualitimato inverso de L menos 3 de UH ya a R se le suele llamar recibo voy a tener dos icónicas ahora tales que se cumplen estas dos ecuaciones para qué significan estas dos ecuaciones acá hay una notación de la cual no he hablado que parece la notación de producto interno pero no es la del producto interno porque estamos en espacio de VAR es la notación de dualidad que simplemente en vez de escribir si F es un es un funcional lineal y motivo y yo lo quiero bajar en un punto no escribo F de X sino que simplemente voy a escribir F de X donde el F va a estar en el dual y el X va a estar en el primo ahora que se va a estar en el futuro Gracias.